nos encontramos en el bar del salón casino aquí se da un servicio ágil rápido a las personas que vienen a los juegos de casino pero ojo en este lugar como en todos los casinos que guardan un número 7 cabalístico de la suerte de grandes premios actualmente las máquinas de juego de casino el 7 es muy representativo de los casinos y el 7 es de grandes premios en la mayoría de las máquinas se encuentran este lugar tiene representado físicamente el número 7 como lo vamos a ver representado tiene siete ventanas tiene siete balastros en siete arcos siete cantineros en cada una de sus barras tienen siete tableros siete figuras de madera y además en ella se encuentra representado los siete picados capitales de alfredo ramos martínez el pintor que dura dos años trabajando aquí en este lugar él termina con esa obra y además se le atribuye todas las pinturas de los techos en este lugar este pintor nacido en monterrey mexicano pues dura esos dos años trabajando aquí en este lugar